¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal. Yo soy Naida, gente, y estamos aquí otra vez en Overwatch. Y como podéis comprobar, acabamos de entrar en una partida. A ver qué tal, qué tal se nos da esta partida. ¡Uff! ¡Numbani! ¿A quién elijo yo en esta partida? Venga, voy a elegir al señor demonio. Aquí está, o lo elijo de forma de maquinista. Es que, claro, es que de forma de maquinista está... ¡No! ¡Cachis! Bueno, pues, maquinista se queda. Iba a decir de los rey demonio, pero gente, esta skin, recordad... Dale, dale, dale. Esta skin está ahora, si tenéis Amazon Prime y tenéis Twitch, la plataforma morada, gente. Pues podéis conseguirla, porque está en forma de... De regalo. Pero tenéis que enlazar la cuenta de Blizzard con la cuenta, que es la cuenta de Overwatch, ¿vale? Con la de Twitch. Si no, no podréis conseguirlo. Eh... Si no... Si no sabéis cómo, decírmelo en los comentarios, porque... Tengo planeado hacer, precisamente, un vídeo explicativo de eso. Pero, claro, necesito... Vale. Necesito vuestra... Si vosotros lo queréis o no lo queréis. Vale. Ahí está. Vale, reclamo. Dios, es que no puedo. ¿Qué hace mi equipo allá detrás? Y aquí los dos pipiulos. Bueno, al menos hemos conseguido bastante. Es que... Es que me daba caña el esta. Es que no podía. No podía, gente. Ya no podía más. Soy Renjar. No puedo tanto. Y los luces... Los luces, no. El fuego, pues, es un poco más complicado. A ver. Venga. Venir a por mí, va. Todo el mundo a por mí. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Aguento. Lo que se menea. Ven aquí, ven. Venga, venga. Venga, venga. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí. ¿No puedo subir? Pues lo destruyo. Vale. Me cago en todo. Me la ha quitado. No pasa nada. Venga. Bueno, me... ¡Epa! Caí a Yuna. Camufla. Estaba ahí camuflada. Que no lo había visto yo. La he visto... No sé ni cómo la he visto, gente. La he visto de refilón. Pero de refilón, refilón. ¿Eh? Vale. Vale. Dios, de verdad, ¿eh? No paras. Está por saco. Disparo concentrado. Venga, ven. Ven aquí, ven aquí. Vale. Ahí, uno menos. Anda. Estoy a tope. Ahí, 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 ahí. ¿Alguien más? Sí, yo. No, que soy yo. Que soy Reinhardt. Madre mía, gente. Que soy yo. Si es que soy Reinhardt. Y yo aquí estoy. Gracias, gracias. Venga, vamos. Esto me molesta. Tío. ¿Queréis no molestar a...? Estoy escuchándolo y no sé dónde. Tío, venid para acá, gente. Si vienen para acá, no les dan. Mira, 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 mira. Te fastidias, te vienes conmigo. ¿Ves? Dios, me da igual. Aunque yo muera, me la llevo por delante. Ahí está. Ahí fuera. Venga, hombre, por favor, que os he quitado a Orisa. ¿Se ha ido? Ah, no, no, no. A la que por mi culpa por haberle hecho eso se ha ido. ¿Cómo estaría? Ven aquí. Voy a cogerlo y me vengo por aquí. Venga, por aquí. Mira este. Este no se fía. No se fía de mí. No se fía de mí. No se fía de mí. Uno menos. Uno menos. Vamos a ver. Un bueno. Hemos sido un buen Reinhardt, gente. Estoy bastante contenta. Hemos sido un buen Reinhardt. Muy bien, muy bien. Sí, lo ha hecho muy bien si me trae. Lo ha hecho muy bien. Otra predicción. Ok. Por cierto, estoy dando a los que menos tienen. Porque creo que también se merecen llegar. ¿Vale? Cambiar de función. Voy a quitar eso. No. Lo voy. Siempre doy a los que menos tienen. Porque también han jugado con nosotros. Y pues también creo que se merece seguir al mismo nivel que todos. Yo en este momento tengo el 3. Y como sé lo que es eso. Oye, jolín. De subir, bajar, subir, bajar. Pues le doy a los que tienen uno. Es porque también han empezado posiblemente a jugar. Eso también es otra. Así que, pues para darles un poquito de ánimos. Vale, gente. Mira, ya voy para el nivel 163. ¿Cuántos días me quedan? 13 días. Sí, yo creo que en 13 días. En 163. Me quedan 10. Creo que me quedan 12. Creo que eran 12 para conseguir el paladín. Si mis cálculos no fallan. Disculpadme si no lo he hecho bien. Llevo varias partidas jugando. Porque ya sabéis que vamos a la plataforma morada ahora en agosto. Y por eso estoy adelantando vídeos para ir un poquito más relajada. Así que, gente. Por eso es. Y el de 200. Sí, 163 a 200. Sí que es. Sí que me llegará. Vale, pues gente. Pues dejo el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado esta partida con Reinhardt. Reinhardt maquinista. Y lo dicho. Si queréis realmente un tutorial. De cómo lanzar las cuentas. Porque no sabéis. O sois nuevos. O lo que sea. Me da exactamente igual. Yo tengo ese vídeo preparado. Lo tengo en la lista de pendientes. Pero claro. No sé si algunos sabrá o no sabrá. Sacarlo lo voy a sacar. Pero a lo mejor lo saco dentro de 3 semanas. Pero claro. Esto no. Esta nueva. El Reinhardt maquinista. No está a 3 semanas. De hecho ya va a llevar. Creo que lleva 5 días ya. Creo que. Y no va a estar todo el mes. Si realmente lo queréis. Y os apetece saberlo. Yo os lo traigo el vídeo antes. Y lo tenéis. Para poder conseguirlo. Así que gente. Me despido de todos vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video.